Tráeme una cachimba. Ahora mismo, señor. Oh, señor Anur. Señor Burján. Bienvenido, siéntese, por favor. Gracias. ¿Cómo está? Pues vamos a decir que bien. ¿Y usted? Me he enterado de algo, señora. Me han dicho que estaba un poco triste. Ayer Serezade me contó todo lo que ha pasado. Y he querido venir a ver cómo estaba. Pero ella no tiene ni idea de que he venido a verle. ¿Qué quiere tomar? ¿Un café bien cargado? Vale, gracias. Ponme dos cafés bien cargados. Ahora mismo, señor. Enseguida. No deja de decirme que me vaya. Ni que me muriera por seguir ahí. Pues no. Estoy deseando encontrar una casa mejor. Pues entonces ya sabes. Busca una casa mejor. Pero ¿cómo? No es fácil. ¿Cómo voy a pagarla? Los alquileres están por las nubes, ya lo sabes. Esto, Erdal... A ver cómo te lo digo. Estaba pensando en el último edificio que has construido. ¿Y? ¿Podrías darme un apartamento? Claro. ¿En serio? Sí. Dame 800.000 dólares. Y podrás elegir el que quieras. Selma. Dígame. Diré a Mustafa que venga a verme cuando se haya instalado. Quiero que hablemos un poco sobre Vinya. De acuerdo, señor. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Algo más? 800.000 dólares, eh. Y te estoy haciendo un descuento de 150.000. Esos apartamentos valen un millón. ¿Por qué pones esa cara? ¿Cómo voy a regalarte un apartamento de un millón? ¿Estás loca? Nunca me ha importado lo que la gente diga de mí, la verdad. ¿Cómo voy a regalarte un apartamento de un millón? Gracias por ver el video.